Prácticamente tenemos un reporte de entre un 70, 75 y hasta el 80% de pérdida, principalmente en el maíz y en el sorbo, principalmente en maíz. El sorbo todavía tiene un poquito de más resistencia a la sequía y por eso no sería tan grave, pero el maíz prácticamente es un hecho de que va a haber mucha pérdida. ¿Son los cultivos de temporal? Específicamente temporaleros. ¿Qué extensión estamos hablando? ¿Mandé? ¿De qué extensión estamos hablando? El municipio apoyó con 570 hectáreas. Por instrucciones del presidente, se le dio apoyo y atención principalmente a los productores temporaleros. Y estamos hablando de esa cantidad, 570 hectáreas entre maíz y sorbo. Específicamente son 112 de sorbo y el resto es de maíz. ¿En qué ejido se nos puede comentar? Ah, bueno, estamos hablando principalmente del ejido de Ligerón, Cojutla un poco, un menor porcentaje, Tlatenchi, Tehuisla, Río Seco y Vicente Aramira. ¿Chistón o los ejidos de Cojutla? Prácticamente es general. Ya vamos con el segundo año de que no hay prácticamente cosecha, muy escasas. Solamente han tenido aquellos en los que han, aquellos productores que de alguna u otra manera sembraron un poquito tarde y les está beneficiando la lluvia. Pero los que sembraron los primeros, pues prácticamente es un hecho de que está previo. Los que sembraron en qué medio.